Dios te bendiga en este día, 11 de noviembre, con el título Rásgate el corazón, no las vestiduras. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias mi Señor por un día más de vida. Mereces toda la honra, todo el respeto, todo el amor. Tú mereces Señor toda nuestra alabanza. Ayúdanos Padre a practicar eso y siempre darte lo que tú mereces. Ayúdanos Señor a poder ser también íntegros, ayúdanos a poder ser leales y fieles a ti. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 11 de noviembre, con el título Rásgate el corazón, no las vestiduras. No vemos el mundo como es, vemos al mundo como somos. Cuenta una antigua historia que a un hombre rico le dolían mucho los ojos. Tras consultar a oculistas y probar diversos tratamientos, lo único que había logrado era perder dinero e impacientarse aún más. Así que se le ocurrió ir a visitar a un sabio. Durante los próximos meses le dijo el sabio, solo debes concentrarte en las cosas de color verde. No detengas tu mirada en nada que no sea verde, así tu dolor menguará. Parecía un remedio extraño, pero en su desesperación aquel hombre estaba dispuesto a intentarlo todo. Así que llamó a sus criados y les pidió que pintaran de verde todo lo que había en su casa. Días después, el sabio fue a visitar al hombre rico, pero cuando los criados lo vieron llegar, se horrorizaron. Llevaba puesta una capa roja. Porrieron hacia él con una lata de pintura verde, dispuestos a arrojársela por encima. Antes de que eso sucediera, el sabio les preguntó. ¿Por qué no le compraron, por qué no le compran a su patrón unos lentes con vidrios verdes? ¿No ven que es imposible pintar todo el mundo verde? ¿No ven que no está en su mano cambiarme a mí? Esta historia es mi manera sutil y elegante de decirte, y de recomendarme a mí misma, por supuesto, algo que necesitamos oír cada mañana. No puedes cambiar a los demás, solo puedes cambiarte a ti. Ese dolor que te produce que tus compañeros de trabajo no sean solidaritarios, no puedes cambiarlos a ellos, pero sí puedes tú ser solidaria. Ese dolor que te produce que tu esposo piense tan diferente a ti, no puedes cambiarlo a él, pero sí puedes cambiar tú, para que te frustre menos aceptarlo tal como es. Ese dolor que te produce la decepción, no puedes evitar lo que la causó, pero sí puedes transformarla en un cambio interior que tenga sentido. ¿Cómo? Analizando a conciencia la forma en que ves, es decir, en que interpretas el mundo. Para hacer este análisis, tienes que salirte de los patrones de siempre, tomar como base el marco del evangelio, aprendiendo a mirar y analizar las cosas desde una perspectiva espiritual. El dolor pasivo se transforma en compasión atractiva. Los sucesos que te conducen a rasgarte las vestiduras, te llevan a rasgarte el corazón y así, con ese cambio en tu ser, verás al mundo a través de unos lentes que amortiguarán el dolor. Por eso es importante que tú puedas saber que tú no tienes el poder para cambiar al otro ser humano, pero tú puedes tener el control de cómo vas a reaccionar o cómo vas a aceptar las cosas que te lleguen. Es importante que tú puedas aprender a tener una perspectiva diferente y que tú sepas que tú eres un mundo. Tu pareja es otro mundo, tu hijo es otro mundo, tu vecino es otro mundo. Entonces, aprender a comprenderlos en el área donde ellos están. Esa es la invitación que se nos invita hoy. Si tú te pones unos lentes verdes, pues es lógico, vas a mirar todo verde. Imposible que tú puedas cambiar, pintar y uses todo verde. No. Aquí lo que se nos está invitando a hacer es tu perspectiva, tus ojos, la situación de cómo tú la ves. Cambia y acepta a las personas donde están, tal cuáles son. Joel 2.13 dice, Rasguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor, su Dios. Porque lo único que te va a poder ayudar a que tú puedas aceptar a la otra persona donde está, no es nadie más, sino el Creador. Aprende a aceptar cada persona en su área. Y de esta manera, tú vas a poder vivir más feliz en vez de estar tratando de cambiarla a lo que tú no puedes hacer. Que el Señor Jesús te bendiga. Amén. 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 Gracias.